Un huesito en el toro One way, one way, one way, one way One way, one way, con el toro, con el toro Sé que ya no hay manas, no hay manas Tú eres experto en perder oportunidad Y a tu pana, ese tipo que me llama por la mañana Que me regala flores en la semana Ese pana, ese pana Que bien amigos del toro, one way En este momento tengo la oportunidad de compartir Una bella conversación con la nueva generación del urbano Aquí estoy con la bella dominicana Marie Wow, muchísimas gracias Un placer estar aquí De verdad me siento bien agradecida De todo el acogimiento que me ha dado la ciudad de Nueva York Tengo que decir algo Ella tiene unos ojos que intimida Tú intimidas mucho a los hombres con esa mirada O los ojos tuyos ¿Tú crees? No, no, te pregunto Digo yo no sé, realmente No sé, he tenido conversaciones normales con cualquier hombre Pero de intimidación todavía no he llegado Pero tú sí te puedes intimidar No, no, yo tomo el control de una vez Hablemos de música Hablemos de tu proyecto Tu nuevo proyecto Ya llevas ocho años trabajando en la música Dedicándole tiempo full a esto Sí, es algo que realmente me gusta trabajarlo Porque es mi pasión Pero sí tengo desde hace ocho años trabajando lo que es la música Y ahora es que se están caminando un poquito más responsables Y manteniéndole un respeto junto a la empresa Wolf Entertainment Háblame de tu música ¿Cuál fue tu primer canción que tú grabaste? Que tú dijiste Esto es algo profesional Mi primera canción Bueno, mi primera Decirlo profesional es porque le tengo el respeto a mi música Pero de manera ¿Qué te digo? Ya encaminada a lo que es el internacionalizar No, pero mi primera canción fue Por Ciento de Amor Fue algo que tenía 15 años Es algo que es como mi bebé Fue el nacimiento de mi amor por la música Pero es algo que ya obviamente he madurado Y ya ahora la composición en mis canciones Ya son un poquito más diferentes ¿Cómo decía la canción? La primera canción Porque es que yo quiero entrarme desde el principio Para sacar muchas cosas Solo te pido un por ciento de amor De lo que un día tú y yo vivimos Ven acá Esa es una sorpresita Sí, sí, sí Me hubo que dejarlo como Poppy Fue un sufrimiento tuyo eso Eso fue una experiencia, ¿verdad? No, no, no Uno sabe de muchachito enamorado al fin Pero ya yo me ha durado eso Me gusta tu pana Ese tipo que me llama por la mañana Que me recuerda todas las veces en su cama Ese pana Ese pana ¿Cuál es esa comparación que hacen entre tú, Nati Natasha, Becky G y la otra G? Realmente sí, he visitado algunas entrevistas y sí me han comparado con Nati Natasha, con Becky G, pero no sé si es porque estamos en el mismo género urbano Pero yo creo que cada una tiene su propio estilo, su propia luz y su propio flow Ahora hablemos de la compañía, la compañía por la cual está trabajando tu proyecto musical ¿Qué tiempo tienes ya que firmaste? Me imagino que firmaste eso Sí, 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 ya iniciamos hace... es muy reciente realmente Empezamos este año trabajando con ellos Bueno, el 2019, perdón Ya a mitad del 2019 empezamos ya a lo que es de manera encaminada a lo que se está trabajando con Wolf Entertainment ¿Y ellos tienen experiencia en esto de talento? Eso son lo duro Sí, sí, realmente que sí ¿Cuánto te dieron a ti en esa firma? No, too much information No, me dieron mucho cariño y mucho trabajo Bien, 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 joven, millonaria, canta, está bien, la cosa está bien Mira, veo que está trabajando aquí con Richie Entertainment aquí en la ciudad de Nueva York Con un media tour espectacular Así es, Richie Cruz ha sido el real road manager, de verdad que sí O sea, todos los programas y de verdad que me han acogido con un cariño increíble No puedo decirte cómo Bien, háblame de esa comparación que hacen entre tú, Nati Natasha, Belki G y la otra G Realmente sí, he visitado algunas entrevistas y sí me han comparado con Nati Natasha, con Becky G Pero no sé si es porque estamos en el mismo género urbano Pero yo creo que cada una tiene su propio estilo, su propia luz y su propio flow Por ejemplo, la música tuya, escuché un tema que me envió Richie, se llama Uy, se titula Uy Dime de ese tema Uy, es un, así mismo como dice el tema, Uy, es súper caliente realmente Es un temita que es más explícito, no es para todo el público porque hay más palabritas que son un poquito más grandes Pero sí es un temita que es para los adultos, es algo sexy, es un lado de Mari un poquito más sexy Ok, yo quiero que tú me vuelvas, dame un poquito en la cámara aquí Coges tu micrófono y cántame esa canción sexy Pero tiene que pegarte un poquito de mí porque si no, no estamos en nada Yo sé que estoy llamando tu atención Y tengo mil maneras de decirte que Esa será una buena elección Y si no funciona yo nunca me arrepentiré Hey, Isabel, un aplauso señores, un aplauso Me hace un aplauso Mira, corazón, ¿por qué tiempo estarás aquí en Nueva York? Estaremos hasta el domingo, si faltan algunos programitas Y el sábado 18 estaré en Mina Bar, así que ya ustedes saben que ese paro y no se lo pueden perder ¿Cómo te buscamos en las redes sociales? Me pueden encontrar como maridrd en Instagram, en YouTube me pueden conseguir como marimusic Y ya en todas las plataformas digitales pueden colocar mi nombre como Mari Y en todas las músicas, todos los títulos de la música pueden encontrarlo allá Muchos amigos me preguntaron que le dijera o que le preguntara a Mari si ella es soltera Pero si usted quiere saberlo, mire la entrevista Porque después de la entrevista vamos a dejarlo ahí Gracias por lo involucrado Perfecto Continuamos con esto que es el Toro One Way Miren bien, en esta oportunidad me encuentro en la República Dominicana Y no puedo venir a la República Dominicana sin visitar mis amigos Aquí estoy con un guerrero de la vida, el señor Bebeto Televisión Mi hermano, el Toro One Way ¿Cómo está usted, príncipe? Bien, mi hermano, me alegra verte bien siempre Gracias, gracias Elegantemente vestido de la once, como diría Simo Alfonso Pemberton Bebeto, cuéntame hermano, te quiero felicitar primero Felicitarle por este equipo de trabajo que tienes aquí en este estudio fenomenal, maravilloso ¿Cómo te ha ido? Todo bien, mi hermano, todo bien Tú sabes que duramos un lapso de tiempo En una pausa luego de la salida de nosotros de varios medios de televisión dominicanos Y nada, retornamos aquí en la televisión Una plataforma para el artista dominicano Y me siento bien que el programa haya impactado en Estados Unidos Aquí en RD y también en Puerto Rico, Toro Tú sabes que muchas personas escuchan Bebeto por aquí, Bebeto por allí Pero no conocen en verdad el ser humano que es Bebeto Vamos a darle un poco de conocimiento a mis personas de Estados Unidos Que están mirando ahora mismo, de conocer a Bebeto Nada, Bebeto es un simple dominicano que empecé a los 14 añitos por ahí por Teleantillas Año 1981 Y de ahí seguí rompiendo la televisión Luego pasé a TV 13, del extinto asiento peinado Luego me retiré un poco, regresé de nuevo a la televisión Entonces ahí nos fuimos a Colorvisión con Domingo Bautista Luego al Club de la Tarde de Reintel Luego nos fuimos a nuevo a Puerto Rico Una travesía, ¿no? Y luego entonces retornamos a la televisión Ya en Super Canal, de ahí a Telemicro Luego me retiro y ahora estoy en Televisión ¿Qué tiempo hace que usted salió de Telemicro? Hace unos 6 a 7 años Que ya no estaba en Telemicro, pero antes estuve en Super Canal también En ese transcurso, porque ya tú sabes cuando tú estás acostumbrado A que esté tu vida día y noche Y no estar en una plataforma Es difícil para usted como productor Sí, pero por lo menos en esa etapa Yo me refugié en la radio Gracias a Teleradio América hice los merengues de Bebeto En Neon 89.3 y luego en Estudio 88.5 Y ahí me mantuve por lo menos practicando lo que es la farándula Poniendo merengues, poniendo música Y me sirvió de plataforma para luego yo presentar mi propio proyecto ya en televisión Porque ahí es lo grande Sí Porque Bebeto, nosotros lo conocemos Sí Que Bebeto es productor detrás de cámara Correctamente Ahora el hombre tiene un swing ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Aquí frente a cámara Que le ha comido los caramelos a muchos presentadores Que tienen años trabajando Gracias, mi hermano Tú sabes esa inquietud Yo la tenía del año 1986 Voy a hacer esta anécdota Una vez Domingo y Michael nos fueron a un espectáculo en Luigi Club Que hacíamos todos los viernes Y yo de atrevido dije No llegó Michael, no llegó Domingo Y no, espérate Ya hay que grabar Y agarré el micrófono Y empecé a animar todo el güey Y dije Michael no vino Bebeto no vino Digo Domingo no vino Bebeto sí vino Y arranqué Eso fue el 86 Entonces me atreví a hacer eso Y nada Son inquietudes que le surjan a uno Y creo que tengo la experiencia ya Para comunicarle a la gente Y de hacerlo en una producción ¿Cómo quedó la relación entre usted y Michael Miguel? Bueno, no quedó bien Yo no puedo ser hipócrita ¿Cómo enemigo? No, mira, todo bien No enemigo Porque yo no albergo rencor ni odio contra nadie Pero ante una situación así Uno se distancia un poco Pero la vida luego nos une Yo no tengo rencor Porque Michael es una estrella De la animación dominicana Y yo no albergo rencor con nadie Yo quiero a Michael también Es mi amigo Hay muchos falsos en este medio En todos los medios Sí En la política En la medicina En la ingeniería En la música En todo Eso es como todo La vida está llena de eso hermano Y hay que convivir con ellos Hay muchas personas que se retiraron Desde cuando Cuando vieron que Bebeto Ya Bebeto no está en la televisión Te reitero Eso es normal Cuando un presidente Está ahí Dominando Tiene mucha gente Cuando se va Ya del palacio Viene la soledad Eso es normal En todas las áreas también Mi hermano Cuando usted está pegado Le van a llevar a los amigos Si usted no está Se te van a ir Eso es normal Yo no albergo rencor por eso Si no tengo nada que ofrecerle ¿Para qué me va a buscar? Hay ciertos amigos Y tu familia Que siempre te apoya Y eso es lo importante Eso es así Y yo veo muchos éxitos Aquí en este proyecto Porque veo la familia La familia Están mis hijos Eso está fenomenal Bebeto ¿Qué usted le exige A un talento Para poder trabajar con usted? Bueno yo simplemente Le doy rienda suelta Entiende Yo no cuarto a nadie Lo dejo que crezcan Le doy su micrófono Mira Le doy los patrones Mira a mí me gustaría Que tú hagas esto Esto y esto Fluye Y yo le doy rienda suelta Ahora Ya lo propio Lo hace el talento Si yo te pongo Esta plataforma De Bebeto TV Estoy en el bar de Bebeto Perdón Mire Toro Wey Arranque Ya tú tienes que comunicar Y hacer lo tuyo Para que conecte con el pueblo A nivel de contenido Yo no exijo nada Simplemente que el talento Se exprese Y que dé lo mejor de él Excelente Excelente Y mira que hay muchas personas Muchos jóvenes Que siguen el trabajo De la comunicación Pero no tienen la oportunidad La oportunidad Y yo quiero decirle a ustedes Que están ahí mirando Esta entrevista De que Bebeto Usted puede venir aquí Así mismo Aquí se puede hacer una pasantía Así mismo Exhorto a todos los jóvenes dominicanos Que nos ven en Estados Unidos Y aquí en el revés Que vengan acá A N Televisión Y yo simplemente Le doy un micrófono Y empiezan a hacer sus pininos En la televisión dominicana Sin ningún tipo de problema Hermano Bien Perfecto Bebeto Vamos a decirle a nuestro público ¿Dónde pueden seguir Los programas Tanto como el de radio De televisión Correcto Bueno De nueve a dos de la tarde Los merengues de Bebeto Estudio 88.5 En la web www.studio88fm.com En televisión De lunes a viernes Dos de la tarde Mega TV Puerto Rico Canal América Estados Unidos Y EN Televisión República Dominicana Bebeto TV El que dice Que lo que Que lo que Que lo que Bueno Ya estamos casi casi terminando Pero quiero Con su conocimiento Que me diable De la música Que está pasando En la música Merengue Bachata Típico Aquí en la capital Bueno en la capital La salsa domina Indudablemente A nivel de radio No La salsa sigue dominando Gillo Zarante Súper pegado En el gusto popular Además de Un gran exponente nuevo Como Pedrito Lama Se acerca peligrosamente También a los medios Davidcito Cada suena bien Chiquito Timán también Pero Gillo Es que domina la salsa En la bachata Está un poco bajita La bachata Hace falta Luego de Romeo Que se ve con todos Los bachateros Como que Hace falta Un tema en bachata Que llame la atención En urbano Han bajado también Los urbanos Han bajado mucho En República Dominicana Quizás el movimiento De las discotecas Que se fueron Ha afectado un poco El asunto urbano Pero ha bajado un poco La música urbana La música típica También está bajita Sí Solamente Raquel 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 lo mide el escenario Por lo menos en la capital Suena mucho Raquel Sí Atención Mi gente De Santiago El campo Por favor Debemos de trabajar Hay un grupo Que se llama Urbanda Urbanda muy bueno Está arrasando en Santiago Y le gusta mucho La juventud urbanda Y el grupo de ahora También en New York Sí Ahora le voy a decir algo En Nueva York Hay unos oportunistas Le podemos decir O le podemos llamar Muchos enganchados A manager Y a booking Oh Que lo que hacen Es que No le están haciendo un trabajo Están maltratando El talento dominicano Ajá Sí ¿Dónde toro? Porque hay muchas Muchas personas Que abusan Muchos empresarios Que te cobran 10 mil dólares Por un artista Que quizás Se escuche En las redes sociales Eso venía hablando ahorita Con artística De eso mismo De que los Los booking Que están en Nueva York Muchas veces Abusan Y han acabado Con el negocio Tú vas a una discoteca En Nueva York Y tú tienes que llegar A la Vamos a decir Tú llegaste a la una Porque el artista Siempre sube de una A dos Y ya a la dos y media A tres Ya están cerrando el negocio El tipo viene Te toca dos Tres canciones Y ya Pero la culpa Es del público Toro De los empresarios Y del público también ¿Cómo usted Una discoteca va a llegar A las tres de la mañana No ve Lleguen temprano Hombre Es fuerte Sigue fuerte Saludos para artistica Morales Mi gran amigo Que está ahí En la grabación De este programa Bueno perfecto Bebeto hermano Quiero agradecerle Toro te quiero hermano A la orden Igual Yo soy suyo Señores gracias Seguimos con más Esto es el toro El toro One way 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 Con el toro Con el toro One way Hola Chantal Are you ready Estoy lista Tío Ok Let's go Amigos del toro One way Miren bien Caminando por la quinta avenida Me tomo con la bella Y excelente Exitosa Chantal Villalona Hola, hola, hola ¿Cómo estás corazón? Un placer ¿Cómo te sientes amor? Cuéntame tu visita Por aquí por Nueva York Mira estamos aquí Vine de visita Con mi tío Que tiene unos conciertos Este fin de semana Y aprovechando también Para hacer Mi media tour Bien perfecto Vamos a conocer un poco De Chantal Villalona Porque ya muchas personas La han Te han visto Cantando en diferentes orquestas Bueno Ahora mismo Está con tu tío Fernando Villalona Y yo creo que ese es el espujoncito Que te hacía falta Sí, actualmente estoy como corista En la orquesta de mi tío Fernando Villalona Le doy unas gracias inmensas Por la oportunidad que me permite Trabajar con él Que es una leyenda musical De nuestro país Y a nivel mundial Fernando Villalona Canta merengue Y tú vienes con otra cosa Que no es merengue Háblame del pop ¿Verdad? Mira estoy ahora mismo Estamos haciendo una producción Tenemos titulado El primer tema De esa producción Llamado Estatua de Sal Que pronto va a estar En las redes sociales Venimos con música tropical Música tropical Que es lo que está ahora mismo En moda O sea Hay que estar actualizados Con lo que tenemos Para poder progresar Claro está Ese es el sueño de todos ¿Por qué ese tema? Estatua de Sal Estatua de Sal Eso es un tema Como de protección O prevención Es como la mujer Hablándole al hombre Sí O sea Que tú vienes ahora A destruirnos nosotros los hombres No, no Atención Hace falta un defensor De los hombres No, no, no Para nada No es destruyendo Es más bien Protegiendo a la mujer Haciéndose ver Como ella Como que ella es una mujer Guerrera Que no le gustaría Que la cojan Para pasar el tiempo Sino que la protejan Que la cuiden Que las mujeres No se deben de maltratar Es como una protección Para nosotras Las mujeres Protección de género Bonito mensaje La gente quiere ver La música Ver los videos ¿Dónde pueden ir? ¿A qué en las redes sociales? Claro Mis redes sociales Por favor Síganme en Instagram Arroba Chantal B Chantal con S-C Y doble L Chantal B En Instagram Bueno Entonces Vamos a despedir Este show El Doro One Way Con una pequeña canción A capela Para que la gente Vea qué es lo que tenemos aquí Damas y caballeros Con ustedes Chantal Villalona Les voy a cantar Un pedacito De este cover Que hice recientemente De delirante amor De mi tío Fernando Villalona Espero Que le guste A todos ustedes Yo solo Quiero quererte Delirante amor Castigo De mi destino Tú que has sido Inspiración Que has marcado Mi camino Te sueño Todas las noches Aun estando contigo Yo soy tu amante Tu sombra Soy tu pasión Tu martirio Quiero que vuela conmigo Este amor que es tan mío Quiero que me falte todo Cuando tú no estés conmigo Ay mi madre Se acabó el psicópato Amigas el Doro One Way Miren bien En este momento me encuentro En San Pedro de Baporiz Y vine directamente Desde Nueva York A conocer este artista Porque me han hablado Demasiado bien de él Así es que Sígueme Pa San Pedro Vaquero En San Pedro Hay pilas de proyectos Pero tú no apoyas Porque crees que va a perder respeto Entonces háblame Vaquero es de aquí mismo De San Pedro ¿Cómo es la relación tuya Vaquero? Bueno Vaquero Lo conocimos En el 2016 En los premios soberanos No es que un chivo Sí No Sí Carga Lo conocimos en el 2016 En los premios soberanos Teníamos el mismo productor El mismo productor Que era Ghetto En ese entonces Sí Quedamos a hacer una colaboración No se dio Quizá tiempo de él ¿Me entiendes? Vaquero es un Un super trabajador Un polvo Un pulsador No Y Recién Hice lo que una tira era para él Que se llama Camisa de fuerza pa mi caco Tiene una semana Camisa de fuerza pa mi caco ¿Cómo dice eso? Dice Vaquero En San Pedro Hay pilas de proyectos Pero tú no apoyas Porque crees que va a perder respeto El vaquero de antes lo respeto Pero te siento bruto Te noto más bruto Que un analfabeto Grabate con chiqui De mala gana ¿O por qué no lo sube? Porque si lo sube Te puede pegar La suerte que no te solicité Ni te necesité Yo mismo explote Como un tanque de garen A loco que no me apoya Por vaquero mismo No él cree que por si de San Pedro Le voy a hacer lo mismo Pero yo no mames No soy un meme Es contigo mismo Tú también ranate Te ayudaron Sé que te lastimos En mi pueblo La gente me dan apoyo Los putores no Porque quieren que cante Por pica pollo Un otro te autopila Y uno no canta tollo Y yo no soy vicioso No está en el pan de este analfabeto No hay que eso Aplausos 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 Esa tiranía Esa tiradera Le llegó a vaquero Sí, claro Y esto hay un par de medios de comunicación Diciendo Vaquero no me conoces Esa vaquero yo la tengo Pero fue un motivo Fíjate Si yo no le hubiera hecho esa tiradera Vaquero yo no hubiera hecho La colaboración Con ese tiene Eso fue lo que me dio como el guau, como que explotó mi potencial y ahí la gente supiró un de mí, pero yo recuerdo que los pilas con el Celestial Tinta y, ¿me entiendes? Nada, creo que tampoco voy a trabajar. Chicos, el mejor de la nueva. A mí se fuerza pa' mi caco, pa' mi, pa' mi caco, caco, caco. A mí se fuerza pa' mi caco, pa' mi, pa' mi caco. A mí tienen que amarrarme o si no yo voy a matar uno. A mí se fuerza pa' mi caco, pa' mi, pa' mi caco, caco, caco. A mí se fuerza pa' mi caco, pa' mi, pa' mi caco. A mí tienen que amarrarme o si no yo voy a matar uno. Ey, ey, el alien. Un huesito en el toro. One way, one way, one way, one way. One way, one way. Volví a nacer. Mi gente, ya todo conoce mi historia. El señor todopoderoso me dio una segunda oportunidad y la voy a aprovechar. Amigos del toro one way, en este momento me encuentro con una artista nuestra. Aquí estoy con la morena del mambo, quien viene hoy a presentar su nuevo video musical. ¿Cómo estás? Preciosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme en el toro one way. Para mí es un placer de que estén compartiendo conmigo esta noche tan especial. Bien, bien, bien. Cuéntame. Hoy vemos que invitaste a todos los medios de la prensa aquí en este gran lanzamiento de tu video. Vamos a hablar un poco de la historia del video y del tema completo. Bueno, el video es basado en cómo el título volví a nacer. También habla de la pérdida de mi hija, de cómo después de eso tuve la experiencia con el cáncer y estoy mandando ese mensaje allá afuera para que la gente sepa lo que están padeciendo de cáncer, lo que han perdido un ser por el cáncer, de que no pierdan la fe. ¿Qué tan difícil fue para ti? Ya, porque perder una hija y tú ponerle en el tema y eso siempre tú vas a recordar como dos cosas, dos problemas que tú has tenido en tu vida. Ya, el hacer el video en el cementerio y como revivir todo de cuando me dieron la noticia del cáncer, de cuando murió mi hija, revivir todo fue, no, tenemos que hacerlo otra vez, tenemos que hacerlo otra vez porque no caía, muy emocionalmente lloraba. Duró un poco para hacerlo, pero lo logramos, pero fue muy impactante porque cada parte de mi vida está en el video. ¿Qué tiempo tomó grabar este video? Nosotros empezamos a grabar ese video el año pasado y fue por eso también, porque cada pedazo que hacíamos, cada pedazo era como un impacto, like, oh my God, lo estoy reviviendo, oh my God, mi hija. Entonces, al ser la parte en el cementerio, como mi hija está enterrada en Florida, no podía llegar al cementerio para buscar una tumba que no tuviera un nombre atrás, eso fue también, like, pero lo logramos hacer aquí en New Jersey. Es difícil, es difícil. Me dice que cuando tú tenías cáncer, tú duraste un tiempo en la quimio, en el proceso, cuéntame un poco de eso. Bueno, cuando ya duré mucho tiempo, duré cogiendo 24 rondas de quimioterapia. Después de la quimioterapia tuve que esperar un año, después dos años, para volver a reconstruir, porque me la habían removido, porque ya tenía cáncer grado 4. Y duró mucho tiempo, pero la quimioterapia fue la que totalmente destruyó mi vida, como quien dice. Se me cayó el pelo. Tanto que dicen, no, que eso dura un tiempo, desde la primera ronda de la quimioterapia se me cayó el pelo, eso fue para volverme loca. Este, y fueron momentos que yo pensaba que yo me iba a morir, que yo no iba a sobrevivir esto, no quería que nadie del medio lo supiera. Más la depresión, me imagino que entraste en depresión. Yo quería como morirme, yo buscaba formas como, que del dolor de beberme en vez de dos, me tomaba cuatro pastillas, me tomaba seis, yo no quería despertar. Fue algo muy fuerte, pero gracias a Dios, tuve familiares, amigos, mucha gente que estuvieron conmigo en ese tiempo, mi ex esposo estuvo también en esos momentos, pero no se pasen esos momentos solo, tienen que hablar, porque es un momento muy fuerte en la vida de una persona que está padeciendo de cáncer, y no se pueden abandonar, por eso estoy mandando mi mensaje otra vez, en mi video, volví a nacer. Bien, bien, bien. Aprovecha la cámara del Toro One Way, que en este momento estamos en todo YouTube, y no solamente YouTube, el Canal 29 en Santiago, ahí está Nelson Javier el Cocodrilo, quien está mirando esta entrevista, y hay muchas mujeres que se van a sentir identificadas con tu historia, con tu tema, donde pueden ir a descargar esa música, y donde pueden llamarte si quieren alguna actividad. Este, en YouTube lo van a poder bajar, lo vamos a bajar ya definitivamente a partir de esta noche, ya el video va a estar en vivo, a través de YouTube, Backslash La Morena del Mambo, Facebook, Instagram, todo La Morena del Mambo, para contacto Gloria Artística, que es mi publicista, no me sé el número, pero Gloria Artística, la puedes conseguir en Instagram. Bueno, gracias mi amor, corazón. Gracias a ti. Mira, quiero agradecer y desearte muchos éxitos, como siempre. Ya lo pasado pasado, ahora es tiempo de revivir cosas nuevas, digo yo, tú me entiendes, así que tú vas a llegar demasiado lejos, tú estás bien, pero vas a llegar a lo más alto. Viene algo más fuerte todavía, porque hay un libro que va a salir ahora para el verano, con Dios delante, que se llama Rompiendo el Silencio, que también se va a identificar con muchas mujeres que aparentamos, que hablamos y fingimos lo que somos dentro de relaciones, dentro de su propia persona, y hay que saber que ustedes las mujeres son diamantes y son regalos de Dios, entonces este libro va a enseñar también a las mujeres a no seguir calladas cuando están pasando por momentos difíciles, sea matrimonio, trabajo, lo que sea, y se llama Rompiendo el Silencio, eso viene ahora en el verano. Bueno señores, ya ustedes escucharon Rompiendo el Silencio de la Morena del Mambo, así que nosotros seguimos con más, esto es El Toro, El Toro, One Way.